Los problemas de humedad y filtración de agua que venían sucediéndose en la cubierta del pabellón Cristóbal Colón de Quintanar de la Orden ya han sido solucionados. Junto con esta reparación también se ha procedido a pintar toda la infraestructura. Una actuación que era muy necesaria ya que a diario pasan por aquí decenas de niños y adultos para hacer deporte. Dentro de las distintas prioridades que se decidieron acometer desde la Concejalía de Deportes era este pabellón, el pabellón de Cristóbal Colón, que estaba un poquito abandonado y dejado de la mano de Dios y se ha hecho una inversión muy importante puesto que son muchísimos los usuarios que tiene y desde luego lo requería la propia instalación. Tenemos que recordar que son más de ocho años en los cuales no se había realizado ninguna actuación concreta y ahora tocaba su turno y ha quedado, como podéis comprobar, muy adecentado, muy bien. Se han saneado también problemas históricos de goteras que existían en lo que era el edificio y un estado que presentaba bastante dejadez y que se ha dejado en condiciones y bastante bien. En cuanto a las pistas, ha sido necesario adaptarlas a la nueva normativa. Como podéis comprobar, se han tenido que pintar, sobre todo para el tema de baloncesto, puesto que ha salido una nueva normativa y ya hemos aprovechado para dejar todo el pabellón para que reúne las perfectas condiciones y que desde luego puedan celebrarse esos eventos, no solamente locales, sino también comarcales y regionales. Este pabellón es usado por los niños del Colegio Cristóbal Colón para dar sus clases de educación física, pero además, si fuera del horario escolar, en él se llevan a cabo los entrenamientos de las distintas escuelas deportivas, así como campeonatos locales, provinciales y regionales.